Sucede para que puedan unirse, para que puedan empezar a amarse a sí mismos. Es un proceso interno que cada uno atraviesa en su camino evolutivo para atraer su luz y amor al mundo, para realizar este cambio que todos anhelan. Sabemos que es desafiante y difícil porque a ninguno le gusta cambiar, y es la realidad. Así que, si juntas a billones que no quieren cambiar, obtienes caos. Quiero darle la bienvenida a Roger Burnley. ¿Cómo estás, Roger? Estoy muy bien, Alex. Es genial estar aquí. Es un placer tenerte en el programa, amigo mío. Me emociona hablar sobre el trabajo que estás realizando, la canalización que haces con la entidad de Wilhelm, que es fascinante, muy fascinante, por cierto. Me encanta escucharlo a él, ella, eso o ellos. Sí, todo lo anterior. Es todo eso y un poco más, porque los mensajes que llegan a través de ti son muy profundos. Por eso me puse en contacto contigo para que vinieras al programa, mi amigo. Mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de empezar a canalizar toda esta locura? Todo esto. Bueno, fue eso. Fue una locura. Tuve esta vida loca desde que nací y no la entendía. Creo que hacía conexiones cuando era mucho más joven, cuando era bastante joven, porque me asustaba un poco. Y lo fui postergando. Yo solo seguí con mi vida, un poco como dando tumbos. Hacía todos los trabajos que te puedas imaginar. Y nada funcionaba. Entonces, en 1988, leí un artículo. Esto es como pasó. Leí un artículo sobre la escritura automática y dije, eso es un interesante, voy a intentarlo. Porque un tipo estaba hablando de su negocio. Estaba entrando en un nuevo negocio en ese momento. Cambié tantas veces. Sí. Y quiero que comprendan algo. Tengo 72 años. Por cierto, para todos los que no te ven, se ve fantástico. Gracias. Empecé a revertir el envejecimiento después de comenzar este trabajo. Y entonces, en 1988, lo que sucedió fue que empecé a recibir esta información, que era toda una locura. Y en realidad me sorprendió al principio. Y recuerdo la primera vez que sucedió, porque los primeros días que lo intenté no pasó nada. Hasta que de repente, un día sentí como si algo se apoderó de mi mano y escribía toda esta información. Pero ¿de dónde venía todo? Y algo me dijo, guárdalos. Así que archivaba todo lo que escribía a diario cuando meditaba y escribía. Y lo que pasó es que empecé a cambiar mi vida. Empecé a transformarme. Creé un negocio porque comenzaba un proyecto en ese momento, que se volvió muy exitoso. Empecé a hacer entrenamiento vocal. Y me hice conocido. Con los años me hice conocido a nivel mundial como profesor de canto. Y yo no sabía nada de música. No sabía lo que hacía. Aunque iba descifrándolo. Pero no conocía la música y se la oculté a mis clientes por 30 años. Espera, para un momento. ¿Cómo puedes ser profesor de canto sin saber nada de música? ¿Cómo es posible? ¿Qué te puedo decir? Solo lo escuchaba todo. Fue esta cosa loca que comenzó. A los 12 años pensaba, tal vez había algo ahí, pero no confiaba en eso. Y luego mi entrenador vocal, en 1987, me dijo que tenía que empezar a entrenar a otros. Y le dije que no podía porque no sabía de música y que iba a arruinar a alguien. Pero él conocía mi habilidad y dijo, no, sabes más que cualquiera que venga a ti. Y le dije, ok, voy a intentarlo. Y empecé y estaba aterrado. Y resulta que él tenía razón. Y empecé a hacer cosas que no podía creer y a crear estrellas. Y algunas de ellas se hicieron mundialmente famosas. Y luego... ¿Te importaría nombrar un par? Claro. Bueno, la más temprana, la primera de todas fue Maisie Gray. ¡Guau! Maisie. Conozco el trabajo de Maisie. Justo antes de venir aquí, ahora ella también me envía clientes para que trabaje con ellos. Actualmente estoy trabajando con uno de nuestros artistas. Pero cuando ella empezó, hacía algo completamente diferente. Ella iba a ir a la universidad a estudiar cine, como tú. Cierto. Pero luego cambió de idea. Porque no confiaba en sí misma. Y no confiaba en su voz. No confiaba en nada de eso. Fue todo un viaje. Pero así se dio. La otra persona fue Brandy. Otra pequeña estrella. Sí. Ella tenía 12 años cuando acudió a mí por primera vez. ¡Guau! Sí. Así que continué descubriendo cosas. Y entonces conocí a un doctor de oído, nariz y garganta que me dijo, ¡Guau! Puedes hacer cosas buenas. Y yo no sabía cómo, pero empezó a enviarme pacientes que tenían daño vocal. Y los empecé a analizar y a curarlos de cosas locas, como afonía espasmódica. Que es algo que la mayoría ni siquiera ha escuchado hablar de ello. Pero yo era capaz de descifrar de alguna manera los mecanismos de trabajo con la voz. Y entonces pude curar voces de esa forma. ¡Guau! Todo esto era intuitivamente. Y realmente era algo bastante extraño para mí. Pero yo solo seguía con ello. Luego, en 2010... No. En 2009, realmente. Fue después de la gran recesión. Sí. Donde perdí absolutamente todo en mi vida. ¡Oh! Todo. Te puedo decir que perdí cada centavo que tenía en mi vida durante ese evento. Pero luego me recuperé. Como he hecho tantas veces. Y un tipo en Australia me encontró en internet. Me contactó y me dijo que quería hacer negocios conmigo. Me dijo que podíamos hacerlo global. Y le dije, está bien. Porque no tenía nada que perder en ese momento. Y empezamos este negocio de un programa de canto en línea. Y con el tiempo comenzó a ser realmente exitoso. Después de un par de años me dijo, ¿sabes que hemos hecho un millón de dólares con esto? Estuvimos vendiendo un programa durante ese tiempo. Entonces, eso continuó por un tiempo. Pero luego dije que tenía que cambiar de nuevo. Porque eso es lo que hago. Porque tenía que cambiar con los tiempos. Recibía información sobre lo que estaba pasando en el mundo. Y era tan loco que incluso nadie me entendía. Mi familia no entendía nada de esto. Pero dije, tengo que moverme en otra dirección porque el mundo está cambiando. Y lo sé. Y me dijeron que estaba completamente loco. Y dije, tal vez, pero voy a seguir con esto. Y luego, en 2020, empecé a recibir mensajes diferentes. Me decían, te estás moviendo a través de una reestructuración en tu mundo. Y todo será diferente. Y yo, es una locura. Pero todo seguía llegando y recibí esta información que de hecho me incomodaba mucho. Porque no quería decirle a la gente. Pero tenía que escribirlo. Porque yo sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Entonces me dijeron que los Estados Unidos iban a liderar el camino en esta reestructuración. Esto ocurrió en 2020 y al recibirlo pensaba que no tenía sentido. Estados Unidos eran un desastre en ese momento porque estaba sucediendo lo de la pandemia y este tipo de cosas. Y el tema de las elecciones. Todo era un desastre. Pero dijeron, esto se va a arreglar porque estás aquí para llevar al mundo en una nueva dimensión. Y yo, esto no tiene sentido. Y luego se puso más loco, Alex. En 2021 salí a caminar y escuché muy claramente, porque así recibo la información, dijeron, te dimos todo lo que necesitas saber en 2012. Y yo, eso es una locura. No me creo nada. Y llego a mi casa y voy a mi computadora. Y cuando veo, me encuentro, no sé por qué no lo vi antes, pero encontré una carpeta que decía Wilhelm. Así que la abrí y todos los mensajes eran del 2012. Y más loco aún, me dijeron, también te dimos cosas que te ayudarán a pasar por esta transición, que después entendí que era una ascensión planetaria. Y por eso había tanta convulsión. Dijeron que empezaron a darme tu planeta. El mundo pasa por tiempos donde atraviesa situaciones y ya ha sucedido a lo largo de la historia. Pero todavía no creía en eso. No me había hecho una lectura de registros akashicos porque me asustaba mucho. Pero entonces me hice dos en ese año. Y en unas de ellas me dijeron muy claramente, oh, sí, tienes memoria antigua. Y entiendes las cosas que están sucediendo. Me llevó hasta Egipto y las cosas que solía hacer. Y dije, esto no tiene sentido. Entonces, en 2021, supe que tenía que hacer más. Así que dije que empezaría a hacer canalizaciones en vivo. Lo cual era aterrador para mí porque yo no quería hacer eso. Soy muy introvertido. No me gusta ser público. No me gusta hacer nada de eso. Entonces empezaron a decirme que querían que entendiera que me daban cosas. E incluso me las daban determinados días para comprender lo que estaba pasando en el mundo. Para poder ayudar a la gente a no asustarse. Para ayudarles a entender. Y yo, esto es loco. Y me dijeron, si conoces a alguien, si te dimos un mensaje en 2012 en su fecha de cumpleaños, seguro resonará con ellos. Resonará para todos. Pero tendrá un poco más de significado para el cumpleañero. Y pensé que no tenía sentido. Así que empecé a probarlo. Bueno, primero tuve que descubrir por qué 2012. Porque no sabía en aquel momento. Pero me dijeron que 2012 fue cuando todos pensábamos que el mundo se iba a acabar. Porque... Claro. Sí. Los calendarios mayas. Sí, el calendario maya. El mundo se va a acabar. Y entonces dije... Yo no me acordaba, pero alguien en un grupo de Facebook me recordó eso. Y Wilhelm me dijo, vuelve atrás y mira nuestros mensajes a ver qué te dicen y lo que te dimos ese día. El 21 de diciembre de 2012. Y decía, espera. El título del mensaje era, espera. Y decía, están construyendo algo nuevo. Están construyendo un mundo nuevo. Y luego dijeron, te dimos orientación durante todo el camino. Entonces, en diciembre de 2021 dije, tengo que probar. Así que tomé un montón de mensajes y creé un programa. Lo llamé Cuatro Semanas para tu Mejor Vida. La gente se suscribió y entonces empezaron a transformarse. Y yo dije, yo aún estaba espantado. Y me dijeron, primero que nada, te ha pasado de todo en tu vida. Y es verdad. He pasado por cada dificultad, problema, fracaso, éxito, de todo. Y también he sanado. Estaba sanando cosas locas. Estaba haciendo la conexión, mente-cuerpo. Y todo simplemente sucedía. Pero seguía dudando. Y por eso no decía nada. Y por eso empecé a decir que era una especie de místico renuente. Porque había estado escondiéndome. Pero sabía que era demasiado importante. Y para hacerlo todo más loco todavía, cuando me dijeron que los Estados Unidos lideraría el camino, me daban ciertas cosas que sucederían en nuestro país y que yo entendería. Me dijeron, vas a ver cosas que nunca han sucedido en tu mundo antes. Porque están tratando de crear uno mejor. Y van a descubrir cosas que estaban ocultas para todos. Ocultas internamente sobre cosas que sabemos sobre nosotros mismos. Y escondidas dentro del mundo. Ayer tuvimos por primera vez en la historia un expresidente. Y luego abrí el mensaje y me mostraba, oh, sí, te dijimos eso. Y es verdad, me dijeron eso hace dos años, en 2020. Que todo estaría sucediendo. Y cuando leo ese mensaje pienso, oh, ya tenía esa información. Al día siguiente dijeron, vas a tener algo de conmoción. Así que hoy me llevaron de nuevo al 5. Que es interesante porque estamos haciendo esto ese mismo día. Y me hicieron recordar, ayuda a sanar el mundo. Y dije, ¿qué? Esa es una canción que escribí con un amigo en 1987. Y dijeron, queremos que recuerdes eso ahora, porque va a haber convulsión. Tienes que elevar todo sobre ti para poder ayudar al mundo. Dijeron, todos tienen un camino. Todos tienen un plan divino que van siguiendo. Y que se revela en un momento determinado. Y dijeron que lo que sucede en este mundo ahora es que todos los que estamos aquí vivos, vivimos para superar nuestras restricciones, limitaciones, dudas, juicios, prejuicios y sesgos. Para empezar a aceptarnos y traer más amor y luz. Y yo, eso es loco. Dijeron que ese era el trabajo que me habían asignado durante ese tiempo. Y luego, lo del cumpleaños fue lo más raro, porque empecé a comprobarlo con la gente. Porque aún no confiaba. Y cada vez que lo hacía, era algo que, de nuevo, sería más para el individuo. Pero se presentaba... Bueno, dime tú, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Solo tu mes y tu día. Junio. ¿El qué de junio? 28. 28 de junio. Veamos qué... Veamos si tengo algo primero. Debo haber trabajado con todas las fechas, así que debo haber... Debo tener algo para el 28 de junio. Vamos a ver qué dice. Es tan loco, porque si lo pienso, cuando lo estaba recibiendo, en ese momento, claro, no tenía mucho sentido para mí. Pero dije, bueno, solo seguiré la corriente. Ok, esto es lo tuyo. Todo mejora... Todo mejora se ha convertido en un eslogan popular, de alguna manera, en la sociedad actual. Sin embargo, también resuena con un público más amplio que al problema social particular que lo trajo al frente de la conciencia de masas. Se refiere a tu experiencia particular e individual de vida, así como a tu mundo como un todo. Funciona en el sistema de contraste, lo que significa que te dieron ciertas opciones, algunas que pueden ser muy desagradables para ti, pero que, sin embargo, te ofrecen la oportunidad de hacer la elección que sea para tu placer, para tu mayor bien. Y, por lo tanto, origina crecimiento en tu vida y en tu mundo. Por ende, todo mejora. Eso fue en tu cumpleaños. Ok. Y eso es exactamente lo que hiciste. Y luego dijeron, porque yo seguía recibiendo esto, dijeron, oh, por eso es que vas a ese canal, porque Alex hizo un cambio en su vida. No sabía por qué lo hacía, pero fue guiado para hacer este cambio, para llevar este tipo de información al mundo, porque en un nivel más profundo, él sabía que esto iba a ayudar de alguna manera. No sé si suena contigo. Tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene sentido. Y, de hecho, he hablado de eso en el programa, sobre el cambio del programa, que di un vuelco y pasé de hacer cine, mi podcast y de hacer las películas para comenzar con esto y no tenía ni idea de lo que hacía. Y yo estaba aterrado. Eso dijeron. Me daba terror hacerlo. Lo inicié y luego me eché para atrás y di mil excusas hasta que finalmente admití, ok, voy con todo. Y el programa ahora está haciendo lo que está haciendo y creciendo a un ritmo que sinceramente no puedo ni comprender. Eso es lo que me dijeron. Y dijeron que sí, que no tenías ni idea de por qué hacías esos cambios y que tampoco tienes ni idea de la tremenda contribución que haces, porque está llegando muy lejos. Y es por eso que... Y también que estás viendo recientemente crecimiento en tus suscriptores. Esa es la razón porque estás siguiendo el camino de tu alma. Se está moviendo y se va a abrir y todos actualmente están destinados a hacer eso. Y si lo hacemos, eventualmente empezaremos a cambiar el mundo. Así que tenemos otro año más o menos antes de superar toda esta locura. Pero si todos nos unimos y elevamos nuestra energía, lo que mucha gente está haciendo, las cosas cambian. Oye, en primer lugar, creo que necesitas una camisa que diga esto es una locura y por detrás diga esto es una demencia. Lo sé, lo sé. Es verdad. Es una locura porque es una historia fantástica de toda la locura que te ha pasado. Pero tengo que preguntarte, cuando empezaste a canalizar, cuando escuchaste llegar las voces, ¿pensaste que estabas enloqueciendo? Sí. ¿Pensaste que... ¿Cómo hiciste? Porque dijiste que estabas renuente. Sí. Como todos mis canalizadores favoritos, por cierto, conozco muchos que han sido renuentes. Porque se preguntan, ¿estoy demente? ¿Acaso me estoy volviendo loco? Bien. Sí. ¿Cómo se sintió? Yo seguía pensando en lo que llamaría a mi charla TED. Esto fue hace muchos años cuando todo empezó a tener sentido y dije, no estoy loco, mi vida tiene sentido y encontré el propósito de mi vida. Y ese tipo de cosas. Pero me sentía así la mayor parte del tiempo. Y todo el mundo pensó que estaba un poco loco también, porque seguía haciéndose estos cambios absurdos en mi vida, pero que sabía que tenía que hacer. Siempre he sido muy empático. Siempre he amado. Amo a la gente. Y me encanta ayudar. Es quien siempre he sido. Lo que también me ha metido en problemas muchas veces en mi vida. Porque yo solo doy y doy y doy, pero sé que tengo que quitarme de mi propio camino. Entonces, en 2021, cuando dije... Cuando Wilhelm dijo, no puedes limitarte a escribir y tienes que hablar, tienes que comunicarte con la gente, empecé a hacer las sesiones en vivo. Y cuando empecé a hacerlas, eran muy raras, porque se sentían cómodas, pero luego cuando terminaba, yo las grababa y cuando las escuchaba de nuevo y me preguntaba, ¿de dónde diablo salió esto? Ellos me estaban... Estaba recibiendo información que no entendía y dijeron, tienes una memoria antigua, igual que me dijeron en los registros akáshicos, y ya sabes que estás aquí para ayudar a otros. Y a tú... Las cosas que tuve que superar. Como la primera parte de mi vida, dijeron, Roger sacrificó la primera parte de su vida porque pasé por cada tragedia y cosa terrible en esta encarnación que elegí tener solo para estar disponible ahora y ser una demostración de lo que es posible. Una demostración de cómo puedes curarte a ti mismo y cómo puedes comenzar a parecer más joven o cómo puedes empezar a superar todo para mostrar cómo, porque yo lo he hecho. Incluso cosas que pude hacer y que los médicos no entendían. Y yo aún... Yo no quería que hablaran de ello porque no quería decirle a nadie, porque tendría que probarlo o demostrarlo. Pero entonces dijo que no, que tenía que hacerlo. Cuando inscribí a la gente en este programa, en el 2021, en diciembre, vi los resultados y lo gracioso fue, dije, tengo que confiar en mí mismo. Así que lo hice el primero de diciembre y entonces teníamos una reunión. Hacía una llamada grupal a la semana con todos porque sabía que si me reunía con ellos no habría ningún problema. Podía tratar cualquier tema con el que estuvieran atascados o si no avanzaban. Pero no quería leer sus tareas antes porque pensaba que dudaría de mí mismo. Así que no lo hice hasta la noche antes de la reunión que íbamos a tener. Y entonces iba leyendo estas cosas y me impresiona porque la gente se estaba curando y tomando conciencia de sí mismos. Me tomó décadas poder entenderlo y darle sentido. Y seguía leyendo y leyendo y me quedé despierto toda la noche haciendo esto. E incluso llegué tarde a la reunión con el grupo de la mañana, pero los volví a citar y les conté lo que sucedió y que estaba impresionado. Y me dijeron, es que aún no entiendes que así es como todo evoluciona. Cada uno viene al mundo a aprender, a experimentar, a adquirir conocimiento y sabiduría para compartirlos con los demás. ¿Cómo piensas que el mundo es diferente? Y en ciertos momentos, ciertas personas crearán nuevos inventos. Dijeron, te dimos una filosofía y es una filosofía para el mundo nuevo. Porque todos intentamos crear un mundo nuevo donde dejemos ir el enojo, el juicio, el odio hacia ti mismo. Me dijeron, tienes que empezar por ti primero. Y dijeron que ya lo había estado haciendo. Entonces me llevaron de vuelta al año 2016, porque fue entonces cuando empezaron a capacitarme para llegar aquí. Me hicieron escribir un artículo y dije, puede que sea un poco racista y que tenga tendencias misóginas. ¡Guau! Y me dijeron, sí, todos tienen cosas sistémicas dentro de ustedes, sin importar de dónde vengas, y es hora de dejarlas ir. Y yo tenía que servir de ejemplo. Y fue una locura porque estaba escribiendo este artículo y hablando sinceramente de estas cosas. Y pensé, oh, si veo gente negra, podría tener un poco de miedo. Si viera gente blanca, podría creer que... Todo está programado. Cierto. Es inherente a cada uno. Y luego me dijeron que mirara cuándo y dónde crecí. Las mujeres no eran iguales, pero ¿por qué siguen separando a las mujeres? Y eso es... Este es el cambio que está sucediendo. Dijeron que en este periodo particular íbamos a ver un cambio global, como el que vemos ahora mismo, donde vamos a tratar de decidir si queremos democracias o autocracias. Y ese es el cambio, si queremos libertad para todos o solo para algunos. afirmaron que va a haber un cambio económico también. Y vemos que está sucediendo en los mercados globales y todo esto porque quieres algo mejor. Y la manera de hacerlo es honrando quién eres, cada uno de nosotros. Roger, cuando finalmente decides salir del armario, salir del armario espiritual. Sí. Estuve en ese armario bastante tiempo y me tomó... me tomó bastante tiempo salir. Y esencialmente, yo solo hago un programa de entrevistas. Hago un programa de entrevistas y tengo conversaciones con gente espiritual. No canalizo entidades a través de mí. Así que el nivel en que te expones, en mi opinión, te hace mucho más vulnerable que, por ejemplo, lo que yo hago. Dicen que no es así. Estoy cantando eso ahora mismo. Ok, está bien mismo. Ok, está bien. Tienes razón. Pero lo que haces es que cuando alguien canaliza a otra entidad o algo así, es un espacio vulnerable, como siempre digo. Es algo que despeja la habitación. Entras y dices, soy canalizador. Si alguien quiere algo, solo déjeme... Espanta a la gente. ¿Cómo lidiaste con tu familia, tus amigos y tus colegas después de que decidiste salir públicamente y empezar a canalizar en vivo de esta manera? Recibí un mensaje en 2017 porque sufría por eso, especialmente con mi familia. Y dijeron que necesitaba oposición. En 2017 recibí este mensaje porque dije, ¿por qué todos acuden a mí? ¿Por qué estoy recibiendo este juicio? Y dijeron, bueno, porque no estabas confiando en ti mismo. Y si tienes gente en contra de ti, eso hace que vayas a tu interior y comiences a aceptarte, que es lo que todos deberían hacer. Entonces empezaron a darme cosas y dijeron, todos han pasado por la misma situación sin importar donde estén. Una de las cosas que me dijeron y que he usado en algunos de mis trabajos es, ¿cómo tienes una infancia feliz? Porque dijeron que todos tenemos estas ideas sobre nuestra infancia, de dónde venimos y todo esto y todos son geniales si ves el aprendizaje obtenido de cualquier experiencia vivida en lugar de juzgar lo horrible que fue. Tenemos que reinterpretar todo acerca de nuestras vidas, nuestra mentalidad, lo cual implica un estado superior de conciencia. Y ese es el trabajo que me fue dado. Porque... Entonces, asumo que la gente a tu alrededor no decía, oh, genial, eres un canalizador. No, oh no, no, no. Te diré algo. Tuve esta gran mejor amiga desde 1986. Ella es alemana y vino a este país una maravillosa persona y nos hicimos mejores amigos. Ella era unos 10 años mayor que yo. Por desgracia, murió el año pasado. Lo siento. Y pensé, por 36 años fuimos mejores amigos y pensé que enloquecería, pero ella tampoco confiaba realmente en lo que yo estaba haciendo. No lo creía y en cierto punto me decía, ya no te entiendo. No sé lo que haces. Y le respondí que no tenía que hacerlo porque tengo que ir a este otro lugar y sabía que no ibas a entender. No todos lo van a entender. Nadie ve lo que sucede de inmediato. Así es como se crean condiciones globales a las que nadie presta atención. Mi guía me dijo, si miras 100 años atrás, todas las cosas que sucedieron, habrías pensado que fue una sorpresa, pero algunos lo podían ver. Pero entonces, ella murió. Y lo que sucedió fue que esa noche, ella murió una noche y yo solo estaba llorando. Estaba tan afligido, Alex, que no te lo puedes imaginar. Y en mi dolor, sentí esta presencia diferente y pensé, tal vez sea ella diciéndome que me calme y que dejé de llorar. A la mañana siguiente, tenía que realizar una sesión de canalización programada y de verdad pensé que no podría hacerlo, pero solo fui y lo hice. Y pensaba, oh por Dios, fue la mejor de todas y sentí que ahora ella podía entender y que ahora me enviaba esta energía. No puedo explicarlo de otra manera. Era tan gracioso porque quiero que la gente entienda que todos somos conciencia viva y todos somos eternos. Estamos siempre aquí. Y lo que sucedió fue que empezó a enviarme gente para ayudarlos. Puros alemanes. Comenzó a enviarme jóvenes alemanes. Sabía que eso era lo que sucedía. Así que solo seguí adelante porque necesitamos este trabajo en el mundo para poder elevar este planeta. Eso es fascinante. Bueno, pero seguimos hablando de este grupo de Wilhelm. ¿Crees que podemos hablar con él? Claro. ¿Con ellos? Sí, sí. Claro que sí. ¿Cómo es el proceso por cierto para que toda la audiencia solamente necesito necesito un segundo? Ya he estado recibiendo cosas pero necesito un segundo para concentrarme y lo hacemos. Estamos complacidos de estar aquí y te hemos esperado toda la vida. Ahora sabemos que no tiene sentido para ti porque probablemente nunca lo has visto pero entenderás lo que decimos porque hablamos un lenguaje universal que todos entenderán. existes en el mundo en el momento más oportuno porque tienes la oportunidad de crear el mundo más maravilloso que todos quieren ver. Si observas todo lo que ocurre en tu mundo ahora está ocurriendo por una razón. Sucede para que puedan unirse para que puedan empezar a amarse a sí mismos. Es un proceso interno que cada uno atraviesa en su camino evolutivo para traer su luz y amor al mundo. Para realizar este cambio que todos anhelan sabemos que es desafiante y difícil porque a ninguno le gusta cambiar y esa es la realidad. Así que si juntas a billones que no quieren cambiar obtienes el caos. Pero también te dijimos en el 2012 que también trae unidad. Te desplazas a través de tu mundo tu universo en momentos específicos y todo está conectado a lo que ha existido. Todo está conectado a las galaxias y las estrellas porque todo es energía. Cuando comprendas que eres energía en tu mundo empezarás a usarla de una manera más eficaz lo que significa que la usarás para avanzar a través de tus limitaciones y restricciones pasadas. Por cierto es un cambio generacional por eso no lo experimentaron antes por eso es pesado y complejo y caótico. Sin embargo decidiste estar vivo en esta encarnación con el propósito de construir un mundo mejor y haces ese mundo mejor cuando mejoras en tu interior y al honrar quien eres. Sabemos que han pasado por todo tipo de retos y dificultades pensando que estaban siendo castigados por alguna razón pero no es así están aprendiendo están reuniendo información reuniendo sabiduría para poder traerla hoy al mundo no hay nada más importante que amarse a sí mismos nada importa más que volverse exitoso y próspero porque cuando lo hagas cambiarás tu mundo y cuidarás de aquellos que han sido ignorados la mitad de tu mundo ha sido ignorado y los han dejado morir y pasar hambre hay abundancia en tu universo y estás cambiando eso ahora por eso están en esta época les hemos dicho que están atravesando una reestructuración pero el propósito es que todos puedan reestructurarse y se conviertan en los seres que están destinados a ser ahora una de las cosas estando aquí con Alex queremos decir esto porque él ha hecho tanto sin ser valorado al nivel más profundo pero el hecho de que has seguido este movimiento cuando ni siquiera entendía por qué lo hacía y lo hizo en el momento exacto porque era un movimiento energético en tu mundo con el que él estaba en sintonía sin siquiera saberlo pero estaba en sintonía con ello y como hizo eso ahora ha ayudado a muchos más de los que puedas imaginar e hizo aún más cuando decidió recaudar dinero para alimentar a la gente Dios mío el ejemplo que ha dado a todos ha sido increíble y esperamos que lo valoren porque ahora tienen esta oportunidad de involucrarse porque han hecho otro cambio y luego harán otro y nos encanta estar aquí cuando viene la luna llena porque es muy poderosa y mientras más de ustedes decidan aceptar quienes son y amarse a sí mismos van a ver un mundo diferente sabemos que va a tomar un tiempo pero si empiezas ahora será hermoso van a crear el mundo que quieren ver si crean el bienestar que quieren tener dentro de ustedes mismos los amamos a todos eso fue hermoso lo escucharé más tarde ¿puedo hacerle algunas preguntas a Wilhelm? claro de acuerdo bueno en primer lugar muchas gracias voy a hablar directamente con Wilhelm ok ¿cómo eligen las entidades como ustedes a los canalizadores que van a utilizar como medio? ¿cómo hacen para elegir al medio como eligieron a Roger? porque todos ustedes tienen conexiones su universo ustedes son seres espirituales eternos pero vienen y tienen diferentes encarnaciones y esa encarnación cualquiera que elijan tendrá conexiones con aquellos que han venido antes tienen una conciencia que existe para siempre ahora lo que dimos a Roger lo que le dijimos él no entendía por qué elegimos el nombre de Wilhelm y le mostramos las conexiones lo llevamos a Friedrich Nietzsche cuyo segundo nombre era Wilhelm pero luego a Goet quien escribió Wilhelm Meister que aborda la búsqueda de la autorrealización que es lo que todos ustedes están buscando así que su hilo conector siguió todos estos seres que vinieron antes que él pero también a través de otros como Alfred W. Adler porque muchos de ustedes piensan que son insignificantes e inferiores y ese es uno de los mayores problemas del mundo en la mayoría de sus vidas entonces es por eso que elegimos a Roger y él estaba dispuesto tenía una encarnación adecuada en este momento y estaba dispuesto a pasar por todas las luchas los problemas y dificultades para sanarse a sí mismo y llegó a hacer prueba de eso está perfectamente bien con el hecho de haber sacrificado la primera parte de su vida porque ahora puede hacer una mayor diferencia gracias Wilhelm ¿qué podemos hacer para desapegarnos más en la vida y entregarnos al camino espiritual o al camino que nos guía? entender primero entender que son seres eternos y están conectados y todas las conexiones queremos hablar de las cosas generacionales si empiezan a entender que están conectados a todos los seres en su linaje que les precedieron pero que también tenían limitaciones existes ahora para superar las limitaciones que tenían tus antepasados o tus parientes para crear un mundo mejor y si examinas tu mundo ahora puedes ver que es muy diferente de lo que era hace 500 años y la forma en que eso sucedió fue que hubo seres que llegaron y decidieron crear algo nuevo ahora están creando algo enorme y es algo que es nuevo y por eso parece algo tan caótico sin embargo deberían felicitarse por estar aquí pero sabemos que es un desafío y que muchos se dan por derrotados y piensan que están siendo castigados pero no estás avanzando aceptaste atravesar ciertas cosas en tu vida y las tomaste de todos los que vinieron antes para poder hacer un mundo mejor ahora no todos harán eso y lo sabes sabes que no todo el mundo va a entender lo que están haciendo que sienten y todo esto que llamamos tu ser espiritual la mayoría de la gente no lo aceptará por eso tienes que brillar más durante este tiempo y cada uno de ustedes que está escuchando ninguno nos escucha accidentalmente solo deciden cuando van a escuchar y prestar atención solo vas a decidir cuando te aceptas a ti mismo y cuando lo hagas tienes una luz muy diferente y una vida gloriosa y añadirás esa luz y energía al mundo todos la tienen nadie está excluido solo decides cuando te vas a permitir creer ¿cómo manejamos los sentimientos de duda o incertidumbre espiritual? nunca te vas a librar de ello deseamos darle otra respuesta pero lo han hecho desde siempre porque son seres eternos la duda significa que hay más dentro de ti eso es todo tienes otro plano de existencia al que puedes ascender que es lo que ocurre en el mundo actualmente hablamos de una ascensión planetaria pero cada uno tiene distintos niveles de conciencia perceptiva a los que continuamente ascienden y entonces lo ves todo diferente lo que muchos llaman la quinta dimensión un concepto que nos encanta usar la era de acuario porque todos se mueven en esa dirección y pueden entender ese concepto un poco más donde se juntan se aman unos a otros pensaba que sucedería hace décadas pero no sucede ahora y viene sucediendo recientemente entonces cada persona puede hacer esto cuando decida amarse a sí mismo ¿cómo acallamos la voz negativa en nuestra cabeza? no lo harás siempre va a estar ahí porque de nuevo la voz negativa es lo que quieres encontrar quieres verlo les damos tantos procesos por así decirlo para reprogramar sus voces negativas pero no pueden reprogramarse hasta que empiecen a escucharlas y las oyes porque son antiguas son parte del viejo tú el viejo paradigma lo antiguo todo eso así que debes escucharlas primero antes de empezar a cambiarlas y las cambias cambiando tu mente que es una elevación de tu conciencia no tratas de pensar que muchos de ustedes piensan que simplemente se sentarán en algún lugar y todo estará bien si ignores todo eso pero jamás ocurrirá y así no llegarás a donde quieres estar cada uno de ustedes está aquí para crear este mundo mejor mediante sus mejores vidas y solo podrán hacerlo cuando comiencen a darse cuenta de cuando se juzgan a sí mismos porque cuando lo hacen juzgan a todos los demás la primera cosa que te dimos fue por favor deja de juzgarte ahora hay una pregunta que me hacen todo el tiempo si elegimos venir a esta encarnación con un plano con metas y cosas que tenemos que hacer en nuestra vida para aprender y crecer ¿cómo podemos tener todavía libre albedrío? tienes libre albedrío siempre porque puedes elegir crear una vida horrible porque si no sigues esa cosa instintiva que está dentro de ti ese sentimiento innato que tienes entonces sufres y Roger tuvo millones de ellas trabajamos con él por tanto tiempo para tratar de que se moviera y decía no, no, no voy a hacer esto no quiero decirle a la gente entonces tuvo todas las enfermedades y accidentes y fracasos que te puedas imaginar porque no se aceptaba a sí mismo pero luego se convirtió en un gran ejemplo para todos entiende que siempre estás en el proceso de evolucionar y progresar hacia nuevos niveles de comprensión dentro de ti mismo la dualidad que está en ti al pensar que no deberías tener ciertas energías de baja frecuencia o ciertos sentimientos en ti tienes que serlo porque esa es la única manera de subir el nivel porque podemos darte ciertos ejemplos que ha habido a lo largo de la historia y nos encanta la historia hicimos que Roger estudiara tanta historia antigua para que pudiera estimular su memoria pero cuando nos fijamos en el mundo antiguo es muy diferente a donde se encuentran ahora con el tiempo tienes evoluciones de la conciencia todos son seres iguales pero pueden ver que a través de sus razas sus géneros y demás no han honrado nada de eso y este es el momento de comenzar a cambiar eso para volver a la unidad siempre están intentando en cada civilización intentan volver al estado de unidad lo que significa que cada uno está conectado con Dios y vinieron con partículas que se supone que deben activar y cuantos más se unan crearán un mundo muy distinto no va a suceder mañana pero están en el proceso ¿cómo abordamos el perdón cuando alguien nos ha dañado profundamente? entendiendo que estás herido de alguna manera y que eso te ayudó te ayudaron a sentir esa insignificancia porque de lo contrario no lo harías te hemos compartido también tanto sobre la crítica porque esto es el mismo tipo de cosas debido a que te sientes herido al estar un poco inseguro acerca de quién eres no has satisfecho esa parte empoderada de tus células todavía así que llega gente que se suma a tus experiencias para hacerte sentir esas cosas para volverte más fuerte en términos de aceptar quién eres y te hemos dicho muchas veces que cuando recibas críticas las aceptes porque lo que sucede es que sientes y si al principio te incomoda significa que hay una parte de ti sin sanar que querías ver así que la crítica te ayuda a verlo pero si notas que la crítica viene de alguna manera y no es relevante para ti y te consta y es solo la idea de otra persona y su problema entonces te vuelves aún más fuerte porque llegas a confiar mucho más en ti mismo hermosa respuesta hermosa ¿cómo podemos superar los sentimientos de miedo en nuestras vidas? no lo superas no lo haces solo comienzas a usarlos de otra manera él no quería hacerlo pero hicimos que Roger escribiera un libro y lo lanzamos en 2019 superando el miedo una guía hacia la libertad le hicimos escribirlo pero él se resistía afortunadamente enviamos a una amiga que dijo no vas a escribir este libro y ella le ayudó a escribirlo y eso nos encantó pero el miedo lo usas de diferentes maneras y le dimos muchos ejemplos diferentes Roger tuvo miedo toda su vida y a él le encanta contar la historia de lo que su madre decía cuando le preguntaban bueno ¿cómo era Roger de niño? y siempre respondía cuidadoso cuando lo que quería decir era que tenía miedo puedes moverte a través de cualquier cosa y es un proceso y por eso escribimos el libro y por eso les dimos nuestro trabajo para ayudar a más de ustedes a atravesar el miedo porque el miedo colectivo es la causa del caos y la locura en el mundo actualmente cuantos más deciden superar esto hasta la siguiente parte evolutiva de sus vidas para ir más allá del miedo van a tener una vida maravillosa y van a ayudar a su mundo a hacer lo mismo ¿qué opinas de la inteligencia artificial y cómo va a afectar a la humanidad? la va a cambiar debes entender que han desarrollado tanta tecnología y son humanos han desarrollado cosas que pueden ayudarte a crear algo mejor el problema es que son humanos entonces algunos la usarán de forma contraproducente se darán cuenta que sus gobiernos están tratando de hacer esto ahora están tratando de encontrar las formas correctas de monitorear y la gente está asustada en este punto sobre lo que podría suceder pero cada uno tiene más capacidades que cualquier invento tecnológico existente en el mundo porque tienen conciencia su conciencia puede elevarlos por encima de cualquier cosa que haya sido creada por los humanos en este mundo físico es lo mismo con sus cuerpos y su salud sí usan medicinas operan y usan todas estas cosas para corregir sus cuerpos físicos pero al final empiezan a entender que puedes hacerlo con tu mente entonces la gente que va a utilizar la IA con suerte si han desarrollado dentro de sí mismos esta capacidad de entender que cualquier cosa que quieran crear es para el bien general será maravilloso porque ayudará a la humanidad a progresar y a mejorar pero tendrán que pasar por este periodo de averiguar cómo pueden monitorear cómo pueden controlar para que no permitan que las energías de vibración más baja de aquellos que puedan usarla las usen para engañarlos lo cual ya está sucediendo ya pueden ver noticias inventadas por la inteligencia artificial que muchos creen lo que significa que tienes que empezar a confiar en tu corazón yendo a tu interior y sabiendo que tienes la guía para llevarte al siguiente plano de tu experiencia y que eso no te afecte pero la sociedad como un todo tendrá que lidiar con esta nueva invención particular que todos ustedes están trayendo al mundo has hablado de historia antigua varias veces en esta conversación me encantaría hacerte una pregunta que ha dejado perplejos a tantos durante tanto tiempo ¿cómo se hicieron las pirámides? jajaja provienen de dimensiones incomprensibles para ustedes existen civilizaciones de conciencia elevada pero han desaparecido son las civilizaciones perdidas ha habido otras civilizaciones que han existido y que ninguno recuerda porque no evolucionaron de la manera correcta cuando tienen este debate sobre la Atlántida por ejemplo no lo entienden completamente y algunas personas piensan que no sucedió y que nunca existió no tienes idea de todas las otras cosas que existen en sus galaxias a lo largo de su universo viven en un planeta limitado al que están tratando de hacer ascender a un nivel más alto del ser así que usan esas cosas que sucedieron antes y las pirámides son eso porque todavía están tratando de averiguar cómo las crearon trajimos eso a colación muchas veces porque queríamos que supieran que tienen mucha más destreza de la que creen porque han existido desde siempre solo se están permitiendo acceder a ella tanto como quieren dentro de esta encarnación particular el primero de enero de 2012 les dimos un mensaje que decía inteligencia infinita porque queríamos que ustedes entendieran que todos la poseen existe en el éter por decirlo así y pueden acceder con su mente esa es la razón por la que nuestro trabajo habla de mentalidad para que puedan entender cómo usar la mente para acceder a todo tipo de información antigua roger no quería hacerlo lo llevamos de regreso a su memoria y recibió asistencia y todos necesitan ayuda a veces recibió lecturas que le dieron confirmación y todos quieren confirmación sobre quiénes son pero no todos tienen que volver allí si no está en el camino particular de sus vidas solo tienen que entender que para ti hay información disponible en tu conciencia que es universal a la que puedes acceder cuando te permites abrirte a esa información bueno y desde hace cuánto existimos como humanidad porque nos han dicho que solo son unos miles de años pero no creo que sea muy cierto en lo que respecta a la humanidad hasta cuánto nos remontamos nosotros tienen problemas con el tiempo lineal sí porque todos piensan solo estructuran su experiencia física mediante fechas y todo eso y lo hemos usado por eso pueden entender que hemos dado fechas a Roger porque hemos querido usarlas los últimos años las hemos usado desde hace 10 años pero empezamos a darles información útil desde 2012 pero lo hicimos en aquel entonces y lo están entendiendo hoy lo que significa que cambiaste a un nivel diferente de conciencia puedes mover tu conciencia a diferentes dimensiones y es así como mejoras y evolucionas en ti mismo y en tu mundo y estas dimensiones existen ahora y ha habido mucha gente que vino a este mundo a traer esta información nos encanta hablar de Eckhart Tolle el autor de El Poder de la Hora él fue uno de los mensajeros que intentó compartirles la experiencia de saber que existen en este momento también usamos a Seth que vino hace mucho tiempo a través de James Roberts por supuesto y ellos dijeron tu punto de poder está en el presente entonces todo existe en este momento y si si puedes traerte a ti mismo a este punto y solo pensar en eso es ahí donde está tu poder porque estás creando desde la hora cualquier pensamiento que pienses en este momento está creando tu futuro y todos lo hacen colectivamente y el mundo cambiará dependiendo de la calidad de la energía con la que cada uno decida contribuir y solo puedes contribuir con la energía de la luz y el amor cuando decidas amar a quien eres y superar tus limitaciones ¿es posible para el alma tener varias encarnaciones al mismo tiempo? eso es sí digámoslo así tuvimos que hacer entender a Roger mientras él habla a través de nosotros somos Wilhelm sí pero va cambiando a través del tiempo y en 2012 la razón por la que era tan diferente para él es porque le había explicado una persona ambulante por así decirlo le trajo nueva información y muchas personas pueden tener eso él tiene una manera diferente de recibir esto a la que se resistió por mucho tiempo pero ahora tiene sentido lo cual sucederá para todos en algún punto se mueven a lo largo de su camino evolutivo hacia esta mayor conciencia hasta que ya no hasta que ya no necesiten más esta encarnación particular lo que queríamos que todos entiendan es que tienen forma física por una cantidad limitada de tiempo y todos lo saben y ustedes solo deciden lo placentero que va a ser ese tiempo aquí pero están aquí ahora todos cualquiera que escuche esto tú vas a hacer una gran contribución porque la tierra nunca ha pasado por esto y todo depende la forma en que resulte va a salir va a salir bien pero la experiencia obtenida dependerá de cómo cada uno decida usar su vida para superar esto y solo pueden hacerlo en el momento de la hora entonces el cambio que se está produciendo ahora nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad desde sus inicios no, no esto no ha pasado antes esto es completamente nuevo y eso es lo que queremos que entiendan han tenido periodos similares donde han atravesado cambios en el mundo y puedes volver atrás y verlo y hemos llevado a Roger a través de muchos de ellos por esto es que usamos las fechas y cuando hablamos del calendario maya sí, esa es otra civilización y ellos trajeron la información que tenían y luego dijeron ok, vamos a dejar que se encarguen de esto y eso es lo que sucedió en 2012 así que siempre es una continuación de la conciencia se mueven a través de este tiempo en particular para que cada uno de ustedes para permitir que quienes decidieron estar aquí tu edad no importa por cierto no importa lo joven o viejo que sean porque todos están en lo mismo porque tu alma decidió que este momento el de tu encarnación iba a ser útil en tu viaje evolutivo cuando decidieras amar lo que eres eso es lo que tu mundo está intentando hacer en este momento y sí nunca antes había ocurrido y es por eso que ha sido tan caótico y es por eso que le dimos a Roger esta información porque queríamos que más de ustedes lo entendieran porque cuantos más lo hagan harán que la transición sea mejor ¿qué papel desempeña la meditación y la oración en nuestra práctica espiritual? te saca de tu cabeza te hace callar te hace escuchar un poco más todos tienen conciencia como saben y algunas personas dicen yo no escucho nada no sé qué pasa eso no es posible cuando cierras la boca y te sientas tienes pensamientos siempre están ahí la dificultad que tienes es que a veces solo escuchas a los que te destruyen a los que te hacen sentir menos valioso de lo que eres eso está en tu estado consciente entonces cuando te mueves a ese estado de quietud de meditación escuchas algo completamente diferente cuando trabajamos con Roger cuando está en este estado no tiene problemas no tiene problemas todo es maravilloso y siente la luz y el amor de todo y cuando lo dejamos ir y vuelve a su vida normal tiene que lidiar con las mismas cosas que el resto pero si encuentran esos periodos en los que se liberan y de eso se trata el meditar y el orar cuando oras es lo mismo solo que todos usan términos diferentes pero cuando estás rezando por algo usas lo que llamamos atención enfocada y solo puedes hacer eso en el ahora solo puedes hacerlo cuando decides escuchar y silenciarte y entonces empiezas a encontrar los pensamientos que quieres tener y los que quieres poner en tu mundo y en tu vida y eso es lo que manifiesta tu mundo tú creas tu vida tu mundo y tu vida a través de tus pensamientos energéticos así que cuando usas los que quieres creas una experiencia muy diferente y te dimos un proceso llamado bueno te dimos varios pero te dimos uno llamado atención enfocada con la que puedes crear cualquier cosa ¿cuál es el camino a la iluminación o la autorrealización? es un proceso de permitir de avanzar es un proceso gradual y ya hemos hablado de esto es una progresión lo que significa que superas tu pensamiento limitado es algo diario por eso te aconsejamos que lo hagas a diario por lo que cada vez que te mueves a través de eso estás en una existencia diferente te has movido a un nivel más alto de entendimiento todos vienen al mundo con estos bloqueos con estas barreras y de nuevo queremos que entiendan que durante este tiempo han cargado con más limitaciones de tipo generacional y ancestral es por eso que todo el mundo está luchando por su posición por así decirlo para sentir una sensación de seguridad sin embargo estás destinado a soltar eso cuando decides ok estoy pensando horriblemente sobre mí mismo o sobre otra persona pero eso no es lo que quiero brindar al mundo así que voy a usar este momento el ahora porque es ahí donde está mi poder y voy a cambiar ese pensamiento y cada vez que haces eso sucede esta cosa mágica empiezas a sentirte mejor bueno hoy estaba un poco decaído conmigo mismo pero el día siguiente estoy mejor y voy a seguir mejorando pero nunca vas a permanecer allí porque surgirá alguna otra eventualidad que sentirás que te golpea un poco y entonces dirás ok esta es otra oportunidad que tengo para superar algún pensamiento limitante que tengo sobre mí mismo sobre el mundo u otra persona para ir a un estado superior de entendimiento y traer una nueva luz y amor a mi vida y así poderla llevar al mundo entero eso es lo que está pasando ¿cómo reconciliamos la idea de una deidad benevolente o fuente de energía cuando existe tanta maldad y sufrimiento en el mundo? bueno nosotros no usamos esos términos ok hay cosas que sí esas cosas existen pero es más sobre cómo lo interpretan y eso es lo que tienen que cambiar todo lo que les hemos dado era para hacer nuevas interpretaciones porque piensan que si sufren es porque están siendo castigados eso es lo que muchos han pensado que han tenido estas experiencias horribles difíciles y desafiantes y que están siendo castigados de alguna manera pero no es así simplemente no recuerdan haber estado de acuerdo en atravesar esas cosas porque sabían que si las superaban en esta encarnación nunca tendrían que repetirlas de nuevo no tendrían que pasar por ellas y ahora han añadido esa energía esa información a su conciencia colectiva que es lo que todos hacen todo el tiempo pero en este momento en particular tienes que subir el nivel porque tienes a otros que están viviendo vidas diferentes y que tienen un entendimiento diferente que no lo comprenderán por lo que siempre tienes que superar lo que está en tu interior porque eso es lo único que puedes controlar ¿qué consejo le darías a alguien que acaba de iniciar su camino espiritual? se va a sentir como y nos encanta tener a Roger hablando de esto porque cuando vinimos a él por primera vez en él recuerda conscientemente que fue en 1988 pero fue realmente antes que eso ninguno tiene esas fechas precisas sin embargo cuando empezó a recibirlo por primera vez en 1900 fue aterrador para él lo que le hizo esconderse pero ahora vemos que fue a propósito porque cada uno toma estos roles para poder ayudar a otros en el camino ahora su camino como él superó todo esto y entiende cuando conoce a alguien que está pasando por el mismo despertar y está asustado o inseguro puede guiarlos no podría haberlo hecho a menos que él mismo hubiera pasado por eso pero cada uno lo está haciendo de formas diferentes con lo que sea que están haciendo en sus vidas sin importar profesión o lo que sea que estén haciendo exactamente están aquí para ayudarse unos a otros y especialmente en este momento y se ayudan unos a otros al darles lo que han aprendido lo que han ganado y entonces todos evolucionan eso es lo que está pasando ¿cuál es la lección más importante que le gustaría dar hoy a la audiencia? dejar de dudar de ti mismo es lo más grande solo detente queremos que entiendas esto queremos explicarte esto porque te hemos dado mucha información sobre la duda y también sobre la culpa porque queremos que más de ustedes dejen de culpar a otros por sus experiencias porque no tienen control solo tú lo tienes entonces lo que tienes que hacer es empezar a aceptar lo que estás ganando cada día como hemos dicho las dudas estarán siempre ahí porque la duda significa que hay más hay más a lo que acceder y tu ser superior te está dando la duda para decirte por favor acepta más que por favor te muevas al siguiente nivel de tu existencia porque por eso sientes la duda y la única manera de superarla es haciendo las cosas que dudas y así obtienes un resultado porque si haces algo que no resulta bien excelente ya no tienes que tener esa duda pero lo que encontrarás la mayoría de las veces cuando atraviesas la duda de lo que quieres hacer es que encuentres esta gloriosa vida ¿tienes unas últimas palabras para la audiencia? van a haber muchas cosas sucediendo en su mundo y por eso estamos tan agradecidos de que le des a Roger la oportunidad de traer este mensaje en este momento porque en las próximas semanas verás un poco más de caos un poco más de agitación en diferentes partes del mundo porque están tratando de descubrir quiénes son todos ustedes y su mundo está haciendo lo mismo cada país hace lo mismo esta es la razón como dijimos antes es la razón por la que tienen guerras por la que crearon ciertos líderes que están impulsando ideologías muy antiguas se supone que deben cambiar todo eso y está en cada uno de los aspectos incluso de sus religiones que han sido restrictivas y lo han soportado durante siglos donde han usado sus religiones unos contra otros en lugar de usarlas para entender que están intentando acceder a otra parte de quienes son pero cuando las usan para separarse han fallado y lo que hemos dicho a todos todo este tiempo es que no pueden odiar a los demás lo decimos porque siempre los vas a ver siempre habrá seres que te ofrecen un contraste por eso existen pero si los vas a odiar no vas a ver tu fraccionamiento interno porque esa es la única razón por la que te desagradan porque no estás entendiendo cómo te están ayudando a convertirte en quien estás destinado a ser porque eventualmente todos llegarán a unirse Wilhelm quiero darte las gracias gracias por esta encantadora charla y aprecio todo el trabajo que estás haciendo amigo muchas gracias gracias y gracias por esta oportunidad los amamos mucho a todos ¿cómo estás Roger? estoy bien ¿cómo estuvo eso? estuvo muy bueno cuando ellos entran ¿tú te vas? sí ¿sabes qué sucede? no ¿y a dónde te vas amigo? parcialmente estoy ahí pero nunca lo sé y es muy extraño porque lo que sucede es que mis buscadores se han acostumbrado a esto y les digo a todos que por favor me dejen escuchar las grabaciones porque así escucho más tarde digo oh eso es lo que dijeron eso es lo que pasó así que tengo que hacer eso sí solo voy a una dimensión diferente un rato bueno estoy un poco allí tengo estos como en un sueño sí tengo como recuerdos vagos de algunas cosas pero no voy a saber exactamente lo que pasó hasta que pueda escuchar la grabación entiendo porque cada canalizador es diferente algunos escuchan todo lo que se dice algunos se van algunos están a medias y algunos están como sentados justo al lado y escuchan casi todo todos lo viven de una forma diferente sí yo no tengo la visión no tengo esas cosas recibo información y luego lo que ha sucedido desde siempre es que soy capaz de solo eso es una parte con la que me costó sentirme cómodo porque yo era capaz de interpretarlo mucho más rápido incluso recibí un mensaje que decía empezarás a oír más rápido lo cual fue un concepto realmente interesante bueno Wilhelm de hecho lo que me pareció más interesante acerca de Wilhelm es que se mueve rápidamente responde a las preguntas con extrema rapidez sí no tenías ni idea de lo que iba a preguntar porque ni yo sabía lo que iba a preguntar algunas de las preguntas surgieron al momento porque pensaba oh déjame preguntarles esto o sabes qué déjame ir por este lado ver qué pasa así que no hay no tienes idea de lo que va a pasar y como que boom boom un flujo de conciencia y cuando veo eso es muy interesante para ver cuán 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 auténtico es porque de nuevo tengo más experiencia con canalizadores que la mayoría gracias a que he entrevistado a tantos y todos son diferentes algunos de ellos especialmente si son nuevos tartamudean cierto o hace uso del mmm y gente como tú que tiene una conexión muy fuerte porque me parece que no hubo ni un hipo eso es algo que me alegro que lo traigas a colación porque quiero que la gente como dijiste gente que empieza a hacer esto es algo que parecía tan loco para mí al principio porque lo hacía y cuando volvía pensaba espera un momento mi patrón de habla es muy diferente un poco un poco sí y entonces no hay ningún titubeo está justo ahí y hay una historia de cuando empecé a hacer esto y era que me asombraba mucho y justo después llamaba a mi hermano y le preguntaba ¿sigo aquí? porque dime qué pasó le decía pero sí tenemos diferentes niveles de dimensiones a los que podemos acceder sí es algo bastante fascinante y siempre digo esto siempre digo esto a la gente que no cree en los canalizadores ni cree en lo que se dice siempre digo lo mismo en primer lugar si están actuando a Meryl Streep y Denzel Washington se les haría difícil hacer lo que acabas de hacer si se les diera un guión para recordarlo sí sí solo lidiar con esa capacidad mental es imposible y yo siempre le digo a la gente ¿te parece útil? si es así úsalo si no es así deséchalo y sigue adelante no es para ti ahora correcto no pasa nada cada uno está en su camino mi amigo exacto todos todos están en su camino voy a hacerte ahora algunas preguntas que les hago a mis invitados ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? cuando puedes aceptar cada aspecto de quien eres Dios te dio una hermosa habilidad una hermosa experiencia de vida y sí puede que te hayan estado pasando muchas cosas pero tenemos que superar eso y realmente amar a quienes somos por eso vinimos a la tierra se supone que debemos prosperar y ser felices sí si pudieras volver atrás y dar un consejo a tu yo más joven ¿cuál sería? oh eso es algo que he pensado en eso antes y va a parecer loco porque sufrí mucho pasé por tantas cosas a lo largo de mi vida pero ahora lo pienso y no me importan tanto sí es verdad es así lo sé no es increíble que en el momento que te sucede especialmente cuando eres más joven cuando estás en tus 20 o incluso como adolescentes sí pero en tus 20 e incluso en los 30 o los 40 las cosas se sienten como si fuera en el fin del mundo sí muchas veces hasta la cosa más pequeña y ahora miras hacia atrás y te ríes y eso es viniendo de alguien que solo le ha dado un par de vueltas a la manzana y dices ¿qué tan tonto fui al gastar esa energía? o lo tonto que fue a hacer algo y eso es un juicio sobre ti mismo pero no puedes juzgarte a ti mismo porque hiciste lo mejor que pudiste en el momento que eso se te presentó claro si ahora regresara a la secundaria ¿te imaginas? ¿te imaginas lo que podríamos hacer si volviéramos a la secundaria con nuestra mente? sí claro sí sí volver a tu cuerpo cuando tenías 18 años Dios mío podría ser uff me da un escalofrío de pensarlo pero en ese momento esa era toda la información a la que teníamos acceso la experiencia de vida a la que tuvimos acceso para enfrentar los problemas que se nos presentaron me alegra que digas eso porque eso es lo que Wilhelm sigue hablándome especialmente en las sesiones en vivo comprender que siempre estás en esta progresión no puedes juzgarte siempre vas a más así que sí es perfecto ¿cuál es tu definición de Dios? es esta fluorescencia universal quiero que la gente por desgracia lo que Wilhelm diría es que la gente concibió diferentes ideas al respecto de Dios y es hasta un estigma usarlo porque lo usamos con nuestras religiones y todo esto pero si piensas en ello y esto es interesante creo que Napoleón Hill solía hablar de los éteres hablando en términos de conciencia si lo pensamos de esa manera es solo esta energía que Dios es esta energía universal que podemos usar de la manera en que nosotros elijamos y es muy extraño esa es una de las cosas que vino a mí cerca de 1988 si al final es en el 89 o algo así me llegó un mensaje sobre esto que decía es el poder de cada uno para hacer lo que quiera sí es una elección sin duda y ¿cuál es el propósito último de la vida? la felicidad y llegamos ahí cuando sin importar cuándo suceda puede que suceda cuando seas viejo el otro día hablaba y dije wow tengo esta edad y finalmente siento que soy yo mismo eso ni siquiera tenía sentido pero es lo que pasa la felicidad final es solo estar dispuestos a manifestar quien eres a pesar de toda la porquería que pueda pasarte pero en este momento encarnar y apreciar quien eres y lo que has logrado y todo eso aunque a veces es un reto pero eso es lo que se supone que debemos hacer ¿y dónde podemos encontrar más información sobre ti el libro y el trabajo de Wilhelm? acabo de recibir esto antes de entrar es mi sitio web pero no quiero creamos un paquete especial de regalo para las personas que vean este video genial adelante ¿qué es? son cosas gratis y lo acabamos de hacer para Next Level Soul así que te voy a dar el enlace que es perfecto no tienes que decirlo lo pondré en las notas del programa y en la descripción de YouTube perfecto para que la gente pueda acceder a él sí quiero que tengan esto porque es un pequeño proyecto uno de mis socios crea estas meditaciones que simplemente te llevan a otro lugar son maravillosas así que me encantaría que la gente tenga esto y también mi libro sobre el miedo está incluido y también algunas otras cosas sí hicimos como un paquete para Next Level Soul te lo agradezco mucho ¿y tienes algún mensaje final para el público? solo quiero agradecerte porque no tienes ni idea de lo útil que es esto para mí porque gracias sí, realmente lo es porque te he estado siguiendo te encontré hace un buen tiempo y me encantó el programa pero luego esperé decidí que no te contactaría porque no sabía si era el momento pero sabía que iba a suceder así que te lo agradezco mucho Roger, muchas gracias por venir al programa aprecio el trabajo y la valentía que tuviste para salir de ese closet para hacer este trabajo amigo realmente te aprecio y el trabajo que realizas en el mundo para ayudarnos a despertar te aprecio mi amigo muchas gracias también te lo agradezco gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte y no olvides suscribirte y no olvidesri